Música Usted mencionó los misterios elevcidos Ahí está En los santuarios de los dioses primitivos Claro como venía la gente a rezar, a pedir gracias Como actualmente a Expedito A San Expedito A San Expedito así venían a pedirle gracias a Dios Favores Y claro allí los sacerdotes y devotos decían ¿Para qué vienen estos atorrantes a pedir favores? Primero hay que purificarse moralmente, religiosamente Claro, o sea para recibir el beneplácito divino uno tiene que estar En condiciones En condiciones un poquito, es una idea lógica Sí, sí, sí Y eso fue sistematizado en todo un proceso de renovación del personaje religiosa, moral e incluso intelectualmente Dentro del paganismo estamos hablando Dentro del paganismo Sobre todo eran los misterios de Eleusis y de Mitra Mitra provenía de Persia Mitra es el nombre del sol Ah El gran amigo Mitra no es lo que llevan los obispos en la cabeza Sí, no sé por qué ni de dónde aparece Tendría que ver etimológicamente de dónde viene la palabra de ese gorro El gorro horrible Horrible ese Sí, pesado Sí, con cuarenta grados Un tiempo que está envidioso padre Me gustaría tener una Mitra en la cabeza Pero por qué se llama Mitra No sé realmente Tendría que consultar Está bien No tiene nada que ver con Mitra, con la Mitra del sol A lo mejor hay alguna relación Sí, sí Y este proceso duraba tiempo Incluso tenían sus baños rituales Que se repetían Hasta un baño final Que era el conclusivo Bueno, entonces se decía Bueno, después de tantos baños, bla, bla, bla Hizo el baño en tal fecha Profesando su absoluta devoción Al Dios, no sé cuál de ellos Interesante que usan el agua El agua purificatoria Es decir, nosotros los cristianos usamos el bautismo, el agua El bautismo y el lavar No Sí El lavar significa en griego Sí, señor Y es símbolo de la purificación del espíritu Y lo mismo hacen, entiendo, también los judíos, los musulmanes El agua es un elemento Purificatoria De todas las religiones De todas las religiones Es muy interesante Sí, señor Y el devoto, el eusíaco Termina haciendo un baño conclusivo Pero sigue bañándose luego, también Sí Como acto penitencial Lo de Mitra Es También una larga preparación moral Donde se insiste Sobre todo En una vida Normal Del hombre Que debe tener Su trabajo Su casa Una vida honesta Honesta Sus animales Decente Sus hijos Ser decente Sí, 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 decente Exacto Y como purificación Bañarse con la sangre del toro Mire Animal sagrado Porque del animal vacuno Vivían Claro En el mundo antiguo Sí, sí Entonces con la sangre del toro Se purificaban Definitivamente Sí, sí Y las virtudes principales Eran la honestidad Mentir Defraudar Robar En fin Todo lo que se hacía En la oscuridad Era Tremendamente Pecaminoso Sí Y la buena vida Honesta O sea, estamos dentro de un paganismo sano Sano Exacto Moral Honesto Exacto Y esto lo practicaban Sobre todo los militares Mil Lo va a hacer Más tarde Constantino el Grande Entre otros Y así fue Que a finales del siglo II Se encuentra Al lado del Campamento romano O cuartel De dura Europos Sobre el Éufrates Se encuentra Un Templo Con dos Espacios Y se notaba Que en un espacio Estaba todo hecho Para que el pobre toro Que traían allí Para la purificación Sea Degollado Su sangre Recogida Y los fieles Se bañaban con eso Sí Con La sangre del animal Más noble Que ellos tenían ¿No? Además Respetaban también al perro Eso era Muy persa Ah, miren Sí, el animal Que acompaña al hombre Y lo defiende ¿No? Más allá A la India Prevaleció El vacuno Como animal Sagrado El toro Entiendo El culto al toro Es muy antiguo Muy antiguo Porque es símbolo De la fuerza Creo que en algunas Estas cuevas Rupestres De la antigüedad Prehistórica Hay toros Sí, sí, sí Diseñados en las paredes De eso vivía la humanidad Claro Era el animal de tiro Claro Bajo el yugo Bajo el yugo Daba leche La vaca Sí, sí Y la carne Y cuero Y el estiércol El estiércol De abono Sí, sí, sí Claro Todo era aprovechado Sí, sí Del toro Entonces El animal sagrado Bueno Que se bañen en su sangre A ver si algo Penetra En ese Ser Purificado Sí, sí Y eso era definitivo Definitivo Sí Después de eso No tenía que Pecar más Ni Mentir Ni nada de eso Sí Dios libre Al lado había otro ambiente Que no tenía Un lugar Para Carnear Un animal Sino que tenía Al lado de la pared Una mesa De piedra Y Dibujos En las paredes De un tipo Que lleva Un cordero En los hombros Había cinco panes Dibujados Un símbolo cristiano Ahí está Entonces Se concluye Que en ese Lugar Los soldados Eran O mitraicos O cristianos Mire usted Y como cristianos Se reunían Allí Para partir El pan Y Usar el vino O sea En el ejército Convivían Soldados Mitrianos Mitrianos Sí Y cristianos Cristianos Y además paganos Vulgares Pero gente seria Digamos No en serio La cuestión Las dos religiones Las dos religiones Y Trataban de vivir De acuerdo A esos principios Pero se descubrió El primer templo Cristiano Sin cruces Sin cruces Porque la cruz Era abominación Era un insulto Un elemento De castigo De castigo De peores Delincuentes Claro Claro Sería como La silla eléctrica Actual Claro La religión sería esa Que tuviese La silla eléctrica Como un símbolo Terrible Claro 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 Entonces hasta que Constantino prohíbe Las crucifixiones Sí No se usó la cruz Ah Es interesante Esto Año 300 Sí Cristian Constantino Constantino Permite La libertad religiosa Del 313 Ese es el famoso Edicto de Milán Ahí está Pero la prohibición De la crucifixión Es más tarde Es más tarde Sí Y a partir de ahí La cruz Empieza a ser Un símbolo Cristiano De la fe Porque También de la victoria Y digamos Toda la visión Con su muerte Venció la muerte Dice Ahora Antes de eso O sea que hablamos De los símbolos ¿Qué símbolo Utilizaban los cristianos? Pues la religión Es un sistema También de símbolos Era el buen pastor Los cinco panes Y sobre todo El pescadito El pescadito Que usan también No hay Era un símbolo secreto Ah mire ¿Por qué? Porque cuando Se encontraban Durante las persecuciones Bla 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 Entonces Uno aludía al otro Será cristiano Y el tipo Iba y le dibujaba Un pescadito Ah dice yo también Soy de los que Hoy se usa también El pescadito Sí Pero porque Son símbolos primitivos Ah Ictis En griego Ictis Ah sí 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 Y sus cristos Teu Dios Sotir Ah O sea La palabra pescado Es como un anagrama Sí De Jesucristo Hijo de Dios Salvador Salvador Ah mire usted Y eso era el símbolo Con el cual se reconocía Uno Interesante Claro Y en todos los primitivos Ves pescados Dibujados Por todos lados Los cinco panes Y si había lugar Y alguien Bueno en los cuarteles Había soldados Que sabían dibujar Sí ¿No? El pastor Con el cordero El buen pastor El buen pastor ¿No? Entonces sabían Que allí se reunían Para la eucaristía